Como todos los años, acompañando como corresponde a nuestros veteranos de guerra al centro de nuestra ciudad, en este evento que año a año organizan por la memoria de nuestros caídos en Malvinas y como para incrementar y sobre todo hacer conocer a la juventud de lo que fue Malvinas. Y bueno, ayer estuvimos en el acto de inicio, de apertura de este festival donde el motivo fue la presencia de los directivos, docentes y alumnos que fueron hace poquito a Malvinas. Y bueno, como se decía, qué mejor que ir sembrando a través de ello esta conciencia de Malvinas para que no quede así en el olvido, ¿no es cierto? Bueno, qué mejor también que aprovechar la ocasión para hablar de la historia de nuestro país, lo que tuvo que ver con la época del General San Martín y todo lo que fue pasando posteriormente. Por supuesto, Malvinas es una continuidad, son páginas nuevas de nuestra historia, de aquellos que iniciaron ya por 1806 con las invasiones inglesas y posterior a la Revolución de Mayo y el día de la independencia del 9 de julio de 1816. Y bueno, en el caso de nuestro padre de la patria, ha tenido mucho que ver en su época desde 1812 hasta 1824 en su carrera militar, por la independencia de nuestro país. Y bueno, por eso nos sumamos. Lo de Malvinas es un eslabón más de la historia que tenemos que enseñar a nuestros chicos, tanto los próceres, los patriotas de ayer y los que tenemos hace desde 33 años. Contreras, bueno, también exponiendo la réplica del sable corvo del General. Bueno, sí, es una prenda muy preciosa, muy preciada para nuestra asociación y que no está en una vitrina, sino que cada evento que hay está presente. Hace pocos días he viajado a Mar de Plata a unos congresos, casualmente de historia de San Martiniana y Belgraniana, donde pude llevar la réplica del sable corvo, que fue muy llamativo para esa ocasión también. Y bueno, por supuesto, está presente en nuestro stand para todos aquellos que lo quieran conocer. Bueno, también está una forma de terminar el año, ¿no? De un año de mucho trabajo, mucha participación en distintos eventos. Por supuesto, queda el paseo, seguramente se va a hacer como todos los años por el aniversario de nuestra ciudad, donde por supuesto estaremos presentes también. Y de esa manera ya ir cerrando, por decir, el ciclo 2015 y continuar el año que viene, que va a ser un año muy especial donde se va a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia.